¡Hola chicas! Bienvenidas a otros sábados de Roxy Bella Relax O Roxy Bella Real Donde les estaré realizando una reseña de varios productos Y disculpen mis fachas, pero es que he pasado todo el día así Ustedes ya me entienden Y aparte que el cabello me lo lavé hoy y quiero que se seque al natural Porque no sé si solamente me pasa a mí Pero cuando tengo el cabello mojado y me lo peino Siento que se me cae mucho más Así que yo trato de que se me seque solito Y luego lo que tenga que hacer, como por ejemplo todos estos pelitos Bajármelos, me los seco con mi secador y listo Así que bueno chicas, lo primero Así que bueno mis bellas, ni se preocupen que vamos a hacer una pequeña transformación En este videíto y quiero probar estos productos que me llegaron de la marca de Urban Decay Donde vamos a estar probando la nueva paletica que se llama Afrodisiaca Y es esta pequeña paletica que es bien pero bien chiquitica Voy a acercar un poco la cámara Ok, aquí tenemos esta paletica que como ven tiene un espejito Esas son cosas que ustedes lo ven Mi perrita ladrando porque llegó algún familiar O llegó el correo O está jugando con mi hija Algunas de esas cosas Pero ya que hizo silencio vamos a continuar Ok, tenemos esta paletica bien chiquitica Que trae estas tonalidades y un buen espejo Me gusta que por más chiquita que sea traiga un espejito Y yo tengo varias de estas paleticas En realidad aquí saqué las muestras Ok, como por ejemplo Tengo esta Naked que es una básica Que la he utilizado bastante Porque con esta puedo hacer looks muy sencillitos Esta si es una paleta un poco más aterciopelada Como pueden ver Pero es prácticamente el mismo diseño El mismo formato Tengo esta que es la Hide Que esta es más como de verano Me gustan las tonalidades Pero si se fijan Las dos paleticas tienen tonalidades más Así que esta creo que es un plus Porque puedes hacer colores de transición en tu ojo Y aparte puedes agregar un poco de brillo Que se está utilizando muchísimo Y está bastante de tendencia a llevar los ojos Con un poco de brillito Ahora bien chicas Voy a realizar mis cejas A aplicarme el corrector Como siempre lo realizo Para poner a prueba Esta paletita Y para esto chicas Voy a usar Recapitulemos Y para esto chicas Voy a utilizar un lapicito Que va a ser mucho más fácil Y rápido la tarea Pero si ustedes no tienen muchas cejas Yo les recomiendo que utilicen una pomadita Porque va a ser el trabajo más fácil Si no también pueden aplicar una sombrita Ay a ver disculpen que las ponga así Pero aquí son las 9 de la noche Y miren O sea miren como está todavía El sol no termina de oscurecer Y las tengo como de lado Ya va Es que yo tengo que mostrar esto A ver Ahí se puede ver Esa es como la otra casa Que está bastante claro O sea ya debería de estar oscureciendo Y sé que en muchos países Como por ejemplo Venezuela Que es donde yo vengo Ya a las 6 de la tarde Ya está todo oscuro Pero aquí no Y yo a veces Tengo estas ventanas abiertas Para grabar Pero sí Todavía es de día Así que muchos niños Piensan que no es hora de dormir Pero cuando Sí es hora de dormir Para ir a clase Ahora sí Ya Voy a voltear la cámara Para terminar De maquillarme Ok chicas Ya que entonces me puse Mi máscara Con corrector Lo que voy a hacer Es volverlo a difuminar Para que no quede Nada marcado Y con esta paletita Como trae este tono Vainilla Lo voy a aplicar En todo el párpado De mi ojo Y sí siento que cambió Un poco el color De mi corrector Pero se asemeja más Al color de mi piel Así que no está Nada mal Ok Ya que entonces Me sellé todo esto Voy a aplicar El segundo tono Y va a ser Este mismo Que le sigue Al tono Vainilla O más bien Es como un marroncito Y este sí Lo voy a aplicar En la cuenca De mi ojo Y hasta el momento Sí me ha gustado Bastante Y lo bueno es que También puedo utilizar El espejito De la paletita Porque viene En muy buen tamaño Y los dos primeros tonos Sí se han difuminado Muy bien Chicas Como último paso Lo que voy a hacer Es aplicar Estos tonos Brillantes Y voy a comenzar Y voy a comenzar Con este tono Que está Muy lindo Desde el lagrimal Hasta la mitad De mi ojo Lo voy a agregar Con el dedo Porque siento Que va a ser Mejor Y uff Sí Claro que sí Se aplica mejor Con el dedito Wow Esta sombra Está muy linda Chicas Mientras me estoy Aplicando esto Quería contarles Una anécdota Y es que En uno de los En vivos Que yo hago Por mi facebook Creo que Esto que está aquí Esto que está aquí Pareciese Que fuese O un golpe O un moretón Y muchas Chicas me estaban Preguntando Que qué me había sucedido Allí Y la anécdota Que tengo Sobre eso Es que cuando yo estaba En mis cursos De inglés Uno Un profesor Se me acercó Y yo me recuerdo Que estaba haciendo Un examen Se acercó Y me dijo Roxy Te queremos informar Que aquí en la escuela Tenemos Ayudas Para las mujeres Maltratadas Si necesitas Algún consejo De verdad Que puedes contar Con nosotros Y todas esas cosas Gracias a Dios Yo no paso Por esos tipos De problemas Pero me pareció Muy chévere El profesor Que se haya Acercado Y se preocupara Por esa situación Pero imagínense El profesor Pensó Que yo tenía Este moretón Porque a mí Porque a mí Me golpeaban Han dicho ¿Qué te pasó ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué por qué es eso? ¿Qué te pasó? Y todo ese tipo De cosas Pero sí Es bastante cómico Cuando utilizo Camisas así Así que si me llegan A ver por ahí Y ven esto Vayan a pensar mal Ok Ahora voy con El siguiente tono Y voy a estar Aplicando El tono Más oscurito En la parte Externa De mi ojo Y lo voy a llevar Un poco también A la cuenca Chicas Como ven Los colores brillantes Si botan Bastante pigmento Así que tienen Que tener Cuidado Al momento De aplicárselo Y miren Ya al aplicar Este color Marroncito Siento que le quitó Mucho Pero mucho Protagonismo A los tonos Brillantes Así que pueden Volver a aplicarlos O Simplemente Es una señal De que los tonos A las 3 horas Ya no van a estar En nuestros ojos Así que Esto en realidad No me gusta mucho Ni tampoco Me termina De convencer Los tonos brillantes O sea Así por completo Nada más Lo aplico Medio paso La brochita Y ya se caen Por completo Esos brillitos En el ojo Que lo voy a aplicar De nuevo Me voy a retirar Todo el exceso De sombra Con una toallita Desmaquillante Y me voy a aplicar Toda la base El rostro Y ya vuelvo Con ustedes Acaba de llegar Mi suegro Chicas En las tardes Normalmente Él viene a visitar A la bebé Que es su nieta Porque vive Bastante cerca Y en estos casos Yo lo que hago Es Dejo de grabar Y salgo A hablar con él A conversar Un rato con él Y compartir Porque es como Mi tiempo de break Ya yo sé que Él en las tardes Viene Y hablamos Y aparte que la perrita No se queda tranquila Sino puro ladrar Y ladrar Y por eso Ya como que me toca bajar Pero hoy sí voy a continuar Grabando Porque ya son Las nueve De la noche O sea Les voy a mostrar algo Ok chicas Ya entonces Terminé con todo Lo que sería Mi cara Un cambio Bastante drástico Pero ahora voy a continuar A probar Estos tres nuevos labiales Que incluyeron No sé qué más decir Ok Y tenemos Este primer tono Que está Súper Súper Lindo De verdad que Se ve muy bonito Vamos a ver qué tal Yo creo que esto Pudiese Ya vamos Me voy a pintar Los labios de Paula Porque si no Desastre Ok chicas Yo creo que esto Pudiese quedar Más pigmentado Si utilizan Un labial Más moradito Y encima Le agregan Este color Pienso que Se vería Mejor Esa fue una sola capa Pero miren Agregando Una segunda capa Como si agarra Más pigmento Y saben Qué es lo bueno de esto Que tiene olor A mento Así que Nunca vas a tener Mal aliento Ok Miren la diferencia Del lápido superior Con una sola capa Y miren la de abajo Con una segunda capa Si se ve Mucho más lindo Pero recuerden Que estos labiales Se transfiere Porque son Unos brillitos Unos glosses Ahora voy con El segundo tono Ok chicas Ahora voy con El segundo labial Que es este Moradito Mucho más Oscuro Y miren Lo lindo Que se ve Es un morado Bastante claro Y vamos a ver Qué tal Se aplica Este sí es Bastante Transparente En cuanto al otro Ok mis bellas Este sería Una sola capita Pero ahora voy A agregar Una segunda capa Para ver Qué tal Pigmenta Este tono Y no O sea La verdad Queda así Transparente Y como Y como con Escarcha Más No Pigmenta De este Color Pero sigue Teniendo El olor A menta Que es Importante Ok Ahora voy Con el último Tono Ok chicas Esta sería La primera capa Y este tono Está bastante Lindo Porque no es Tan resaltante Pero me gusta Ahora voy A aplicar Una segunda Capa A ver Qué tal Se ve Así que no Chicas Con una sola Capa De verdad Que funciona Perfectamente Bien Lo último Que voy a hacer Es aplicar Ya unas Pestañas Postizas Y realizarme La parte Inferior De los ojos Y arreglarme Un poco Este cabello Para terminar Con el video Y bueno Chicas Ya este Es el resultado Final Un gran Cambio Desde que Comenzamos A grabar Este tutorial Díganme ustedes Si no Y ya al final Lo que hago Es pasarme La plancha De cabello Pero no El máximo De caliente Sino que me quede Más volumen En la parte de arriba Para yo podérmelo Voltear De un lado Al otro Y no sé Que se vea Más suelto Pero bueno Chicas Ya este ha sido El resultado Del maquillaje Bastante sencillito En realidad Y lo que quedaría Es cambiarme Un poco La blusita Porque miren O sea La manché Por completo Y es que estoy Acostumbrada Que cada vez Que grabo Un video Como por ejemplo Esto Lo limpio Con mi blusa Y como sé Que nada más Se ve de aquí Para arriba No le presto Mucha atención Pero sí En realidad Quedé bastante Contenta En cuanto En cuanto a las sombras Ahí siguen Aunque ya tengo Varios Minutos Grabando este video Aún siguen ahí Se ve De lejos Muy linda Y el labial Sí creo que es algo Diferente Pero no se ve Para nada Ustedes Comentenme Abajo Qué opinan De este maquillaje Y reseña Real Como pueden ver Así que bueno Mis bellas Las veo Este martes Con un nuevo Video de maquillaje Que sé que les va A encantar Así que no se lo pueden perder Un besote grandote Y nos vemos Próximamente Chao Chao Por cierto Mis bellas Les recuerdo Que pueden dar Click aquí abajito En estos dos videos Para ver mis videos Anteriores Y que hoy A las 9 de la noche Tenemos en vivo En mi canal De Facebook O en mi página De Facebook Donde estaré realizando Un tutorial de maquillaje Paso a paso Y aparte Tiene sorteo Internacional Así que las espero Por allá Mua De Facebook Tiene sorteo Y aparte Tiene sorteo Que se pongan Y aparte O en mi página Que se pongan Y aparte Tiene sorteo Tiene sorteo Que si no Tiene sorteo Loose Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.